¡Muchas gracias! Y ahora te caiga de retenes ante edazos, destino en tus segundos, ¿a qué juramento? Tenemos goma justo detrás de ti, vamos a ver más grande mujer que nosotras mismas. Corazón confinente, corazón que no mientes, corazón no te sueltes, pum 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 bueno. Corazón confinente, corazón que ya tienes, corazón dame fuerza.